Daniel Bisoño causó mucha controversia a través de las redes sociales debido a un error que cometió cuando le estaban realizando una entrevista a Rebeca Jones en el programa Ventaneando. Según Alejandro Zúñiga, el conductor de TV Azteca demostró su falta de profesionalismo, pues dejó en evidencia que no lee el guión, que no está informado sobre lo que le ocurre al entrevistado, en este caso Rebeca Jones, y que no se tomó unos minutos para prepararse en esta entrevista, tanto así que Patti Chapoy terminó callándolo en plena transmisión. Si vas a estar en el programa más importante de este país, el de mayor relevancia, el que tiene mayor presupuesto, el que tiene la proyección que muchos quisieran, pues al menos lee tu guión para que no quedes en ridículo. Aquí te dejamos el vídeo para que juzgues la actitud de Bisbono durante la entrevista telefónica. Los comentarios por parte de los seguidores del programa no se hicieron esperar y destrozaron a Daniel Bisoño, pues aseguraron que es un ignorante, pedante y que no respeta su trabajo. Los mismos fanáticos de Ventaneando dijeron que es mejor que Daniel Bisoño salga del programa, pues aunque antes era irreverente y caía bien, ahora es un hombre prepotente que no da risa. Otros atribuyeron los errores de Bisbono al nerviosismo por el momento, pero tampoco lo justificaron. Hasta este momento ni Pati Chapoy ni Daniel Bisoño se han pronunciado al respecto, pero se espera que la jefa de contenidos de entretenimiento de TV Azteca lo haga en los próximos días. ¿Qué opinas de lo sucedido? Con información de Ventaneando y Alejandro Zúñiga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.